Tenemos a ella y si me acompañan le voy a dar la bienvenida Cecilia, bienvenida Cecilia. Gracias Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta de estar acá. ¿Contenta? Sí, 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 encontrarles esta técnica. Qué bueno, qué bueno. Ya tenemos el cuadro de Andy Warhol y ahora vamos a tener la silla terminadita para apreciar este cuadro, ¿no? Exactamente, tenemos todo, podemos ponerlo en el mismo dormitorio, es una silla de hecho de dormitorio. Es una silla que era tuya y que vos decidiste así cambiarla. Sí, era una silla mía que en realidad la tenía hace un par de años y pobre, estaba ahí con su tapizado viejo, oscuro y demás, decidí darle un toque de color y bueno, por supuesto, también aprovechar esta técnica de dorado a la hoja para darle un poco de vida. Y esto es lo que queremos contagiarles a ustedes en casa porque a ellos también les pasa lo mismo, ¿no? Darle esa nueva vida, eso que está ahí arrumbado en un rincón y qué sé yo y cambiarlo, reciclarlo y restaurarlo que es el caso. Bueno, te dejo con tu trabajo poner una silla y después nos vemos, ¿vale? Empezamos a trabajar, sí. Chao. Bueno, nosotros ahora lo que nos están viendo es una silla, lo que yo estoy haciendo es, lo que hice fue un dorado a la hoja, ¿para qué? Simplemente para darle unos detalles, unos toques de color, lo que tiene, bueno, esta técnica es que se puede poner solamente en las superficies que nosotros deseamos y lo que estamos tratando de hacer es, bueno, nada, darle un toque efectivamente de vida y de color, renovarla de alguna manera y que acompañe el color del tapizado. Así que, bueno, si quieren empezamos a trabajar y ya les muestro cómo empezar esta técnica. Primero que nada, lo que les quería mostrar era la forma en la que vienen estas hojitas de oro, que son muy, muy finitas y vienen una al lado de la otra pegaditas. Entonces, para que nosotros podamos manipularlas y para que nosotros podamos trabajar con ellas, lo que yo hago siempre es ponerla entre dos papeles de diario. ¿Para qué? Para que la podamos recortar, para que podamos utilizar solamente lo que necesitamos. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, lo que vamos a necesitar es barniz cola de oro, que es esto, es el pegamento que se utiliza específicamente para trabajar con estas hojitas de oro. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente poner y aplicar esta cola de oro en la zona únicamente que nosotros queremos trabajar. ¿Esto qué significa? Tratemos de mantenernos siempre en el borde de la parte de la pieza que nosotros queremos decorar con la hojita de oro. Una vez que tenemos eso aplicado simplemente en la parte donde nosotros queremos aplicar la hoja de oro, lo vamos a dejar orear por unos minutitos, que yo ya lo tengo más adelantado. Lo vamos a dejar orear para que se pegue bien esa cola de oro. Entonces, vamos a agarrar la hojita de oro que nosotros teníamos separada aparte en un papel de diario y vamos a recortar simplemente más o menos lo que nosotros necesitamos. Entonces, nos vamos a ayudar con un pedacito de algodón, vamos a retirar la parte de arriba y vamos a colocar sobre la superficie y después simplemente, ven como se va pegando y toma la misma forma de la imagen que nosotros tenemos, con unos golpecitos sin ejercer demasiada presión, vamos a lograr que esta hojita se vaya metiendo dentro de todas las hendiduras. Muy bien. Con prolijidad, con cuidado. Lo dejamos así durante unas dos o tres horas para que esto se seque bien. Yo ya tengo ese paso adelantado. Y por supuesto nos va a sobrar en los costados que nosotros no queremos que esté, con lo cual simplemente con un pincel vamos a ir retirando todo el excedente. Retiramos el excedente, por arriba también y en este paso ustedes lo que pueden hacer es ver si efectivamente en alguna parte no les quedó bien o ven que les falta o que se corrió la hoja de oro, en este momento pueden volver a aplicar si quieren barniz cola de oro y volver a poner una hoja de oro para poder completar toda la zona. Ven en este lado también, fíjense como cuando no aplicamos el barniz simplemente la hoja no se pega. Entonces de la misma manera vamos a aprovechar y vamos a retirar todo el sobrante. De a poco, también se pueden ayudar con un algodón de la misma manera que habíamos hecho antes, porque una vez que está pegada la hoja no se sale. Muy bien, vamos a limpiar un poco esta mesa. Y vamos a seguir con la pátina de esta técnica. ¿Por qué tenemos que aplicar una pátina? Precisamente para que no quede tan brillante y para que se acomode el color al resto de nuestro trabajo. Entonces, simplemente con un pincel lo que vamos a hacer es aplicar apenas un poquito de betún de judea. También y simplemente en la zona que nosotros hicimos, por supuesto, la decoración con la hojita de oro. También lo que vamos a hacer es en esta parte, en la parte de la rosa, en la parte de la silla, de la pata de la silla, lo que tiene interesante este tipo de formas es que el betún penetra precisamente en todas las hendiduras de la hoja. Entonces, sobresalta mucho más la forma de nuestro trabajo. Por último, y para terminar, y para que no quede tan oscuro como ven acá, simplemente lo que vamos a hacer es limpiar la superficie o sacar el excedente del betún con un poquito de cera. Entonces, con un poquito de cera, ustedes van a elegir el tono más oscuro o más claro que quieran de su trabajo, del betún de judea de la patina de la hoja. Así que bueno, para que puedan hacer esto en casa, vamos a ver los pasos que tienen que hacer para poder lograrlo. Aplicar cola de oro sobre la superficie a dorar. Dejar orear. Colocar la lámina de oro y presionar suavemente para fijar. Dejar secar durante ocho horas. Retirar el excedente con un pincel suave. Aplicar betún de judea para realizar la pátina. Retirar el excedente con un paño y cera líquida. Dice Ceci acá, hice un enchastre todo. Bueno, ya se limpió todo. Ya tenemos todo de nada nuevo. Nos quedamos con una silla increíble, divina realmente. Me alegro de que te haya gustado. Sí, a mí generalmente esas cosas con esa pátina y esa técnica. Un color diferente, una combinación interesante con el dorado a la hoja. Queda bien en cualquier rincón de la casa. La verdad que sí. Y además es una silla como que puede estar en un cuarto adolescente, en un... Entonces llaman las abuelas, a las maminas que están por ahí también. No sé, me parece que puede ser femenino, masculino, como que es un estilo, ¿no? Es un toque de color y de estilo que se puede utilizar en general en cualquier ambiente. Eso es lo que tiene de interesante. Cuando es un objeto pequeño, podemos ubicarlo en cualquier lado. Ceci, muy de ancho para hacer el cuerpo. Lo que pasa es que puede ser un objeto pequeño, como que es un objeto pequeño, como que es un objeto pequeño.